Hola, niñas y niños, ¿cómo están? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó? ¿Qué suena? Espérenme, voy a ir a ver. No me lo van a creer. El gato de la vecina se montó en la rama de un árbol por andar de brincón y casi no logramos bajarlo. Hace un mensaje, dice. Hola, yo, yo soy Jaime, tengo siete años y vivo en Usaquén. Como ayudaste a ese gatico, eres toda una superheroína. Quiero pedirte ayuda con una perrita que botaron unos vecinos y tiene dos hijos. ¿Me puedes ayudar a rescatarla? No, Jaime, pero yo no soy una superheroína. Pero sí conozco a una que nos puede ayudar. Señorita Jojo y señorito Jaime, están muy equivocados porque para ayudar no hay que ser ningún superhéroe. Mejor dicho, si Jaime quiere ayudar a la perrita, pues entonces que busque un albergue que seguramente allá le van a dar los cuidados que necesita. Si quiere ayudar más, pues entonces que se vuelva voluntario del albergue. Y si quiere ayudar aún más, pues entonces siempre hay la posibilidad de reunirse con amigos, con familiares para recaudar fondos, vendiendo esculturas en plastilina o haciendo una rifa. Mejor dicho, cuando uno quiere ayudar, ideas es lo que hay. Dice... Para Jojo, es verdad que no tenemos que ser superhéroes. Soy Germán de Usme y en mi barrio nos unimos con los vecinos y hacemos carteles para organizar las basuras en los parques. También hacemos brigadas de aseo para que el barrio se vea más lindo. Y hemos sembrado muchos árboles. El mío se llama Pepe. ¡Ay, qué buena idea, Germán! ¿Y ustedes de qué forma ayudan a los demás? Seguramente ya son superhéroes y no lo sabían. Gracias por enseñarme a ser una superhéroina. Nos vemos pronto. ¡Chao!